Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esta última entrega del ciclo online de reflexiones para municipios y comunas que estamos presentando desde la Facultad de Ingeniería. En esta oportunidad queremos charlar del desarrollo de las ciudades y la planificación urbana y cómo esto está íntimamente ligado a la movilidad para lograr que esa expansión territorial se dé de forma equilibrada, armónica con el medio ambiente e inclusiva para todos, buscando el objetivo fundamental que es mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Últimamente escuchamos términos como nuevo urbanismo, ciudad de los 15 minutos, ciudades felices, ciudades que caminan, cronourbanismo, entre otros. Términos académicos y técnicos para nombrar fenómenos nuevos, emergentes. Y estos nuevos términos nos dan cuenta de la naturaleza dinámica y cambiante de las ciudades, de esa necesidad constante de repensarse, reinventarse, de reasignar el espacio público y de ponermele nombres motivadores, innovadores a aquello que queremos que suceda en los lugares que habitamos. Por eso en tiempos disruptivos como los que estamos atravesando a partir de la pandemia, creemos que es una invitación a pensar cómo es la ciudad en la que vivo y cómo es la ciudad en la que me gustaría vivir. Ese es un poco el objetivo de este último encuentro, formularnos estas preguntas, reflexionar y entre todos tratar de acercarnos a una respuesta válida para el lugar en el que nosotros habitamos. Como primer acercamiento podemos decir que existe una fuerte relación entre planificación urbana y movilidad y es que la manera de hacer y planificar una ciudad condiciona el número de viajes y la distancia entre los mismos. De manera muy simplificada podemos hablar de dos modelos de ciudad, ciudad compacta y ciudad difusa. Desde el BAMOS se sugiere promover siempre los atributos propios de la ciudad compacta, como son la alta densidad poblacional, la mezcla y diversidad de usos de suelo y la presencia de un núcleo o centro urbano que otorgue sentido al espacio público y político de la ciudad. En este modelo urbano la mixtura y diversidad de usos de suelo permite que las distancias sean más cortas, lo que hace viable los viajes a pie y en bicicleta. Así como también la alta densidad poblacional contribuye a la eficiencia del transporte público. Sin embargo, desde mediados del siglo XX, la ausencia de una planificación corriente del crecimiento de las ciudades y los nuevos proyectos de desarrollo urbano, tienen como resultado un crecimiento disperso de las ciudades, dejando en evidencia los atributos propios del modelo de ciudad difusa, como son la baja densidad poblacional, una alta especialización del uso del suelo, fragmentación espacial y segregación social, entre otros. La principal debilidad de este modelo urbano es que su modo de conexión recae en el uso masivo del vehículo privado como modo de transporte, por la dispersión de sus actividades en las largas distancias, lo que genera lo que todos conocemos, embotellamiento, congestión, polución y predispone al ciudadano a creer que la vida en las ciudades se ha vuelto insoportable. Tal como podemos observar, el modelo de ciudad difusa se asienta en pilares insostenibles y desiguales. Sin embargo, y como venimos comentando desde el primer ciclo, elegimos creer que esta pandemia es una gran oportunidad para pensar estrategias o intervenciones urbanísticas que nos permitan reivindicar el modelo de ciudad compacta y con ella un modelo de movilidad sostenible y comprometido con el medio ambiente. Como ejemplo, a nivel local podemos hablar de la ciudad de Funes, que es una localidad que originalmente funcionaba como una ciudad dormitorio, con una fuerte dependencia con el centro de la ciudad de Rosario. Sin embargo, con el paso de los años, tal como se puede observar en las imágenes, fue ampliando su mancha y su expansión urbana, generando una alta densidad y una buena mixtura de uso de suelo con equipamientos que permitan a los ciudadanos resolver sus necesidades dentro de esa misma localidad, soltando paulatinamente su dependencia con el centro de la ciudad de Rosario. Como venimos hablando desde el comienzo del ciclo, es necesario fomentar aquellas estrategias y elementos de desarrollo urbano que promuevan la caminata, el uso de la bicicleta o el transporte público. En otras palabras, estamos hablando de la importancia de promover un desarrollo orientado al transporte. El desarrollo orientado al transporte consiste en un conjunto de principios que intentan dar respuesta al crecimiento insostenible de las ciudades y a la utilización del vehículo privado en particular, tratando de fomentar por sobre todo los modos activos y también asentándose en los principios y en las características mencionadas previamente acerca de la ciudad compacta. El desarrollo orientado al transporte se basa en ocho principios que voy a describir a continuación. En primer lugar, caminar, tratando de crear veredas amplias, seguras, funcionales, en donde sigan la línea del deseo de los transeúntes, por sobre todo libres de obstáculos y también con un entorno agradable. Pedalear, creando redes e infraestructura para los ciclistas que sean directas, funcionales y seguras para los mismos. Conectar, tratando de crear redes en las cuales se conecten los diferentes modos de transporte de modo directo y de modo seguro. Transportar, promoviendo el uso del transporte público, ampliando su servicio y su cobertura. Una estrategia puede ser la implementación de carriles exclusivos o preferenciales para el transporte urbano de pasajeros y también la utilización de las tecnologías para brindar información en tiempo real y de este modo mejorar la calidad del servicio público. Otro de los principios en los cuales se asienta el desarrollo orientado al transporte es mezclar los usos del suelo. En el sentido de que el suelo no tenga un uso monofuncional, sino que en un mismo espacio tenga oferta de diferentes actividades, por ejemplo, actividades recreativas, culturales, deportivas, comerciales, educativas, entre otras. Densificar, generando una densificación en la red de transporte público para hacer más eficiente su uso, así también como en las construcciones y en los espacios habitacionales. Compactar, creando regiones compactas y densas, de modo que las personas puedan acceder a los lugares a través de los modos activos. Y finalmente, cambiar, modificar los usos que se brindan al espacio público, como dijimos previamente, también promoviendo los modos sostenibles de movilidad. Como puede verse, son múltiples los beneficios que le reporta para una localidad la implementación de un desarrollo orientado al transporte. El mejor momento para implementar este tipo de estrategias es, sin lugar a dudas, al momento del desarrollo urbano. Pero a veces no es sencillo llevar adelante un acuerdo en ese primer momento. Por lo tanto, el desarrollo orientado al transporte se asienta mejor, generalmente en lo que son las ciudades pequeñas y medianas, y hace necesario, por sobre todo, un diálogo entre los diferentes sectores, públicos y privados, y el interior del sector público, por ejemplo, un diálogo y un acuerdo entre las diferentes áreas de desarrollo urbano, de movilidad, de producción, entre otras. En la provincia de Santa Fe, esta estrategia intenta implementarse a través de la exigencia para los nuevos desarrolladores de emprendimientos urbanos en la provincia, de la realización de estudios de movilidad generada. Los estudios de movilidad generada intentan identificar los impactos que pueden tener nuevos emprendimientos urbanos en los diferentes lugares, en las diferentes ciudades o comunas, y tratar también de establecer y anticiparse para mitigar los impactos que puede tener en la movilidad. De la mano con el desarrollo orientado al transporte, se encuentran los planes de movilidad urbana sostenible. Los planes de movilidad urbana sostenible son instrumentos flexibles que tienen como objetivo promover los diferentes modos de transporte y llevar un equilibrio de los diferentes modos. En cuanto a sus características, en primer lugar podemos decir que se desarrollan a mediano o a largo plazo, o sea, pueden tener un enfoque temporal entre 2 y 5 años o entre 5 y 10 años. También hay una participación de los diferentes sectores, tratando de promover un desarrollo equilibrado de los diferentes modos de transporte, por sobre todo impulsando los modos activos. En cuanto a su escala, generalmente se llevan adelante en las ciudades, pero esto no implica que diferentes comunas puedan ponerse de acuerdo para llevarlo adelante, lo cual adquiere una dimensión más regional o metropolitana. Sin lugar a dudas, esto requerirá el diálogo y el acuerdo de los diferentes, de las diferentes partes involucradas. Otra característica de los planes de movilidad urbana sostenibles es el seguimiento y el monitoreo de las acciones, lo cual da cuenta de la flexibilidad de este tipo de instrumentos, con la posibilidad de readecuarse a medida que se va implementando y que se va avanzando en el mismo. Y también, otra característica fundamental, es que se encuentra centrado en las personas. A diferencia de las planificaciones tradicionales, centradas en el tránsito y en infraestructuras, en los planes de movilidad urbana sostenibles, las personas y el ciudadano son los protagonistas. En cuanto a las etapas para llevar un plan de movilidad urbana sostenible, podemos identificar un primer momento que consiste en la preparación del plan, en el cual las diferentes partes pueden dialogar y también se puede elaborar un diagnóstico de la situación de la movilidad de la localidad en la cual se lleve adelante. O sea, ver cómo se encuentran, desde dónde se parte para poder, en un segundo momento, establecer los objetivos, cuál es la finalidad, hacia dónde se quiere llegar. Y en este momento del establecimiento de los objetivos, es fundamental definir cuantitativa y cualitativamente las metas que se quieran alcanzar. ¿Cómo se lograrán aquellas metas y aquellos objetivos? Bueno, a través de diferentes estrategias que se lleven adelante. Este es el momento, efectivamente, de la elaboración del plan, en el cual se definen de qué modo se alcanzarán los objetivos. Una vez alcanzada y diseñado el plan, se llevará adelante la ejecución o la puesta en práctica. De la mano de la implementación, de la elaboración, de la determinación de los objetivos y de la preparación, se encuentra el monitoreo constante y la evaluación. Ir llevando un seguimiento de las diferentes acciones para, en caso de ser necesario, hacer las readecuaciones pertinentes. Y como estuvimos diciendo desde el comienzo del ciclo, la participación y el empoderamiento del ciudadano es fundamental y prioritario, también para promover aquellos cambios de hábitos necesarios para promover los modos sostenidos. De la mano de las ideas y estrategias que venimos abordando, y situándonos un poco en este contexto de pandemia que hoy estamos atravesando, nos resulta interesante abordar un concepto del que se está hablando mucho, sobre todo en estas circunstancias, y es el concepto de la ciudad a los 15 minutos. ¿Qué tal si viviéramos en una ciudad o en un lugar donde todo lo que necesitamos está tan solo 15 minutos de distancia a pie o en bicicleta? El concepto es muy sencillo, que todos los ciudadanos tengan acceso a los servicios básicos de trabajo, sanidad, compras, cultura y ocio, a tan solo 15 minutos del lugar donde residen. El concepto surge un poco como respuesta original a la problemática del cambio climático, y apunta un poco a disminuir los desplazamientos forzados, y por ende el tiempo que perdemos en ellos, en las ciudades actuales. Y a vivir un poco la ciudad de la cercanía. Si bien es un concepto que surge en las planificaciones urbanas de Francia, de seguro podemos pensar en Argentina como un lugar donde las distintas escalas de pueblos, ciudades o comunas, responden de alguna manera a esta lógica, o pueden llegar a responder a esta lógica. Sin embargo, la viabilidad de aplicar este concepto no depende tanto de la escala de la ciudad o de la comuna, sino de la voluntad política para llevarla a cabo. El creador de este concepto sostiene que las ciudades deben presentar tres características. Cronurbanismo, apuntando un poco a la idea de que las distancias se adapten a las personas y no a los vehículos, cronotopía, apuntando a un máximo aprovechamiento del uso del suelo, generando diversidad y mixtura de usos, y mejorando la calidad urbana de la población. Y topofilia, esta idea, este desarrollo de sentimiento de afecto por el barrio y por el lugar donde se vive. La pregunta es, ¿cómo podríamos llevar a cabo o pensar en aplicar este concepto a las distintas ciudades? Algunas estrategias pueden ser pensar en la inaccesibilidad de los vehículos motorizados a determinadas calles, priorizando peatones y ciclistas y generando un ambiente seguro. Así como también pensar en las calles y las veredas como un lugar de encuentro, diseñando veredas amplias, atractivas, seguras, que fomenten el intercambio y el encuentro de los ciudadanos. Diseñar, agregar y pensar mobiliario y vegetación a las calles y peatonales. ¿Por qué no pensar en calles exclusivas para niños, evitando el ingreso de vehículos motorizados, generando un área segura que fomente el intercambio recreativo e intercambio? Y una muy aplicada en esta pandemia, fomentar el apoyo a los comercios locales y de proximidad a los barrios. A modo de conclusión y para ir terminando ya, podemos decir que las ciudades a lo largo del mundo presentan problemáticas. En mayor o menor escala, intensidad o medida. En principio porque las ciudades son sistemas complejos, dinámicos, colectivos, multidimensionales. Pero como segundo factor de gran importancia debido al modelo de crecimiento expansivo e incontrolado que venimos experimentando en el último siglo. No obstante esta situación, lo que menos debemos hacer es demonizar a las ciudades. Sabemos que la fuerza y la vitalidad de las ciudades está en la capacidad que tienen para dar respuestas innovadoras a las demandas de una sociedad cambiante. Y abordando el desafío de construir estas respuestas, contemplando las tres aristas que son los aspectos ambientales, sociales y económicos. Nuestra propuesta a lo largo de este ciclo de encuentros fue hacer foco en la movilidad como eje estratégico para acompañar el crecimiento y el desarrollo de las ciudades. Hablamos de la importancia de la recolección y registro de datos para poder arribar a análisis pertinentes y ajustados a la problemática. También hablamos de la necesidad de participación e involucramiento ciudadano, siendo los ciudadanos los principales actores y usuarios de los sistemas de movilidad. Y por último, también conversamos acerca de la importancia de la planificación de la movilidad a largo plazo, promoviendo aquellas estrategias que apoyen un modelo sostenible. Siempre con la creencia y la premisa de que la vida en las ciudades puede ser más ágil, más flexible, más inclusiva y más comprometida con el medio ambiente. Bien, hemos llegado ya al último video y por este motivo queremos invitarlos a una propuesta de trabajo colaborativa. Dada la gran cantidad y variedad de localidades que se han sumado al ciclo, nos pareció interesante poder compartirnos qué es lo que sucede en cada una de nuestras ciudades y comunes. Por eso, los invitamos a ingresar a este link que figura en pantalla y que van a recibir vía mail, para construir entre todos una plataforma digital colaborativa. La intención es realizar un mapeo de qué es lo que sucede en cada una de nuestras ciudades en términos de movilidad y planificación urbana. También los animamos a pensar cuáles de las estrategias que conversamos a lo largo del ciclo pueden ser aplicables o pertinentes en sus localidades. Por último, para darle un cierre a este ciclo de encuentros virtuales, en breve los vamos a estar invitando a una jornada para seguir pensando y reflexionando acerca de las problemáticas que desarrollamos en el ciclo. Esto va a ser a través de alguna de las plataformas más usuales, como son el Zoom o el Meet. Bien, habiendo llegado al final, queremos agradecerles el habernos acompañado a lo largo de todo el ciclo. Nosotros preferimos pensar al momento de pandemia que estamos atravesando como un momento para oportunidades, para oportunidades de encuentro a través de la virtualidad, como fue este ciclo, y oportunidades para repensarnos, para reflexionar. Pero siempre con la premisa de que es un buen momento para desarrollar acciones sostenibles. Muchas gracias.